¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy vamos a conocer a la artista plástica Marta Minujín. Su nombre completo es Marta Inés Minujín. Nació el 30 de enero de 1943. Es una artista plástica muy conocida, que además de pintar sobre papel y lienzo, realiza grandes instalaciones, ambientaciones y esculturas, trabajando con distintos tipos de materiales y llevando su arte a grandes escalas, como por ejemplo la escultura del Partenón, que realizó con 100.000 libros prohibidos de la historia. Marta es una gran artista. Vamos a ver algunas de sus obras más conocidas. En esta foto pueden ver al lobo marino de Mar del Plata. En este caso, Marta decidió recrearlo armando una estructura metálica, la cual cubrió con papeles de alfajores sabana. Es otro gran ícono que representa la ciudad. Más tarde decidió cambiar el papel de alfajores por un material más duradero, que permita su limpieza y permanencia en el exterior. En esta foto pueden ver el Partenón. Marta recreó el Partenón a escala en Alemania, cubriendo la estructura con muchos libros. Había 100.000 libros prohibidos de la historia. Esta obra se desarmó al finalizar el gran evento de arte contemporáneo que se lleva a cabo cada cinco años. Estas estructuras metálicas que parecen personas son unas esculturas que Marta hizo de los meses del año. Lo realizó en una muestra de la ciudad de Rosario y actualmente algunas de ellas están en exposición para que podamos verlas. Estas esculturas blandas, llenas de colores, es una muestra que Marta realizó con materiales blandos, como telas y colchones. Chicos, ahora que conocemos más sobre Marta y sus obras, vamos a convertirnos en escultores. Es nuestro turno de dejar volar la imaginación. Podemos hacer desde monstruos hasta casas. Caras, autos, cuevas, formas abstractas, robots, siluetas, autos, aviones, alimentos, animales, cualquier cosa que se les ocurra. ¿Saben qué? Manos a la obra. Ya. Ya.